Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todas estas personas que interactúan con nosotros y que están conectados a través de todas nuestras plataformas digitales, esas plataformas digitales de, por supuesto, nuestra casa Benevisión y de Noticias Benevisión. Yo hoy me encuentro muy bien acompañada, pero antes tengo que darles la bienvenida a Es Viral, este nuevo espacio, este nuevo refrescamiento de Es Viral. Yo estoy muy cómoda porque en esta nueva etapa de Es Viral vamos a tener la oportunidad de ahondar en temas virales de las redes sociales, de tecnología también. Y tenemos también la oportunidad de contar con especialistas. Yo hoy estoy muy bien acompañada, ya lo decía, y estoy acompañada de Mariana Kumare, licenciada en Psicología, Mención Clínica. Mariana, bienvenida a tu casa Benevisión. Así es, María, muchísimas gracias a ti y a toda la familia de Benevisión por esta invitación tan especial, porque realmente la psicoeducación es sumamente importante y que puedan brindar este espacio para que otros especialistas puedan compartir conocimientos valiosos es enriquecedor. Así que gracias por esta invitación tan especial. Fíjate, nosotros hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, de la adicción de los jóvenes, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las redes sociales, a las tecnologías, a las redes sociales, a las plataformas 2.0. Ocurrió esta semana un caso muy lamentable realmente en Estados Unidos. Un niño de 14 años de edad decidió quitarse la vida porque se enamoró de un chatbot de inteligencia artificial. Cuéntanos este panorama de este caso tan aterrador, tan escalofriante. ¿Cómo podemos identificar estos patrones de conducta? Quizás los padres que nos están viendo a esta hora, ¿cómo pueden identificar estos patrones de conducta? Sí, bueno, la noticia muy lamentable. Estuve leyendo parte de lo que fue esta noticia tan impactante, porque todo lo que tiene que ver con un daño físico y mental de niños y adolescentes que están tan propensos y tan vulnerables a muchas situaciones y más en el tema de las redes sociales y la tecnología que está tan avanzada, es bastante sensible. Y en el caso de cómo poder identificar, porque ciertamente está esa alarma de que nuestros pequeños y los adolescentes están expuestos a este mundo, pero siempre es importante ver el comportamiento. Es una de las características indispensables. Se dice que las redes sociales ciertamente brindan ese campo social de poder interactuar. Sin embargo, también tiene una de las características que es el aislamiento, porque mientras más tiempo estés tú involucrado en tus redes sociales, videojuegos, todo este tema de la tecnología, pasa que niños tan extrovertidos como el caso de este joven de 14 años que practicaba un deporte, era muy extrovertido, tenía actividades familiares, decide aislarse, empieza a cambiar su patrón de conducta, algo que es alarmante, también para la madre que lo especifica, pero hay que tomar medidas a tiempo, porque seguro ya tenía tiempo aislándose o encerradito en su habitación. De hecho, los padres comentaban que desde hace un año ellos estaban viendo comportamientos extraños en su hijo, desde hace un año, desde mayo, junio del año pasado, imagínate, un año, prácticamente más de un año, habían notado este aislamiento, habían notado también que toda esta situación había repercutido en las notas del chamo. ¿Cómo poder identificar qué hacer? Porque quizás ellos, la herramienta que tuvieron fue, mira, te quitamos el teléfono, decomisado el teléfono y no lo puedes usar por tanto tiempo, pero realmente es efectivo, ¿qué hacer realmente? Una de las principales actividades que hay que hacer dentro de un núcleo familiar, dentro de una dinámica de pareja también y dentro de la relación de padres e hijos, es la comunicación clara y abierta, que ellos puedan sentirse confiados y tranquilos de que cualquier situación que me pase fuera de las redes sociales y dentro de las redes sociales, pues tenga la confianza de poderlo compartir con mis padres. Entonces la principal herramienta y recomendación es tengan una conversación abierta con los hijos. A veces pensamos que ellos no nos van a entender, que de seguro no van a comprender las normas, de seguro cuando le intenta explicar cuáles son las consecuencias de hacer un uso excesivo de las redes sociales, puede que no lo entiendan, pero realmente sí, tienen una capacidad para poder entender hasta un tema específico y abordarlo dependiendo de la edad. Pero la comunicación abierta es indispensable y después de ella, pues hablarle de las normas y de las reglas que tienen que haber para un uso saludable de la tecnología o de las redes sociales. Y precisamente hablando de normas y reglas, ya sabemos que actualmente los niños no son como antes, quizás no son como nuestros abuelos, como nuestros padres, ni muchísimo menos como nosotros, que quizás sí nos gustaba algún Playstation, algo así, pero no éramos tan expertos en un teléfono celular con tan corta edad. Ahorita los niños nacen con esa habilidad nativa de estar conectados a un teléfono, a una tablet, a un dispositivo tecnológico. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esas reglas específicas que tú como psicóloga y como especialista le recomiendas a los padres y representantes que nos están viendo a esta hora? Sí, bueno, lo principal es ser ejemplos. Como padres y familiares, ser ejemplos de un uso adecuado de las redes sociales, porque también pasa que a veces como estoy tan ubicada en mi trabajo y en las cosas que tengo que hacer, incluso hasta metido en las redes sociales también como adultos, dejo que mi hijo se entretenga y esté pasando mucho más tiempo en estos videojuegos, en las redes sociales o en este tipo de chat de inteligencia artificial. Entonces, lo principal es ser ejemplos de un uso adecuado como representante. Es decir, primero empieza por mí como adulto para que ellos, con el ejemplo, los niños y los jóvenes, adolescentes, entiendan muy bien con el ejemplo, con la observación. Si mis padres no son ejemplos de un uso adecuado, pues es difícil que ellos puedan modificar la conducta. Entonces, primero como papá vamos a ver cómo estoy haciendo yo uso de mi tecnología dentro del hogar y después de eso, dependiendo de la edad del niño, tratar de que el uso sea adecuado, que hayan normas establecidas a partir de qué hora y cuánto tiempo y que esas horas pues se respeten dentro del hogar y también abarcar el tema de la privacidad, el tema de en qué momento lo puedes usar, hasta qué punto lo puedes usar. También ahorita hay aplicaciones que supervisan cuáles son, es dónde navegan los chamos, qué están viendo, cuál contenido están consumiendo en las plataformas digitales. Es que quizás también pudiera ser otra recomendación y otra herramienta muy valiosa para los padres. Pero ahora, tú comentabas de poner reglas, de poner normas en el hogar y de ser ejemplo como padres, ¿no? Será también importante que los chamos y que los padres se esfuercen porque los hijos practiquen una actividad deportiva, practiquen una actividad extracurricular, extracurricular no, sino deportiva, sí, que los ayude quizás a drenar toda esa energía que tengan y que quizás quieran drenar en las redes sociales, en las plataformas 2.0. Totalmente, las actividades recreativas son importantes porque ayudan a desarrollar las habilidades sociales de los pequeños, aparte que la habilidad de compartir e interactuar con otros niños ayuda a que el niño pueda fortalecer su autonomía, su autoconfianza y evidentemente pues su autoestima. La edad de entre 12 y 16 años es la edad más crítica, por eso es que le tenemos un poquito de miedo a la adolescencia, sin embargo es la edad donde más necesitan apoyo y acompañamiento, que es donde más piden esa atención y ese afecto constante. Por eso es que este joven que fue víctima de un mal uso de esta aplicación, pues lo que estaba buscando posiblemente era eso, un lugar donde validaran sus emociones, donde pudiese expresarse, donde pudiese conversar, porque es la edad donde más sed de explicaciones y de saber quién quiero ser es donde hay más curiosidad también. Entonces es importante que los padres a la edad de la adolescencia, cuando inicia y cuando cierra, pues estén muy prestos en atención para poder descubrir en todo lo que ellos necesitan. ¿Cuáles son esas edades de cuando inicia y cuando cierra la adolescencia? Inicia a los 12 años de edad, inicia la adolescencia temprana y termina a los 18 años de edad en Venezuela, porque hay países que el adulto es a partir de los 21 años. Ok, no, aquí no somos chavitos todavía. A partir de los 18 años ya entras al adulte joven. Mariana, comentábamos el tema de que este joven al inicio de nuestra grabación se quitó la vida, porque se enamoró de un chatbot, algo que quizás nosotros no entendemos muy bien, ¿no? ¿Existe alguna edad donde el joven pueda ya tener estos pensamientos suicidas o no existe edad para determinar o para quizás estar alerta, mira María, quizás a los 18 es más propenso, a los 12, a los 13 o no existe edad? ¿Cómo se maneja todo esto? Sí, bueno, es sorprendente, pero desde muy temprana edad pueden empezar a desear no querer existir. A partir de los 6, 7, 8, 9 años de edad he tenido pacientes donde me dicen que no quieren seguir viviendo y más allá del deseo de no seguir viviendo hay que prestar atención cuál es la raíz por la cual ellos no quieren existir. Entonces tiene que ver con separaciones de padres, de seguro falta de comunicación, sienten que hay un problema dentro del hogar y me siento yo como el culpable y esto pueden hacer desde temprana edad. O sea, hay que entender que el pensamiento y la emoción son una de las, obviamente de las partes de las funciones mentales que se ven alteradas cuando las personas están muy afectadas por alguna crisis o algún proceso doloroso. Entonces el deseo de suicidarse o acabar con la vida es un pensamiento que para que llegue hay una emoción también, una circunstancia, una experiencia que hay que trabajar, pero puede empezar desde muy jóvenes hasta una edad bastante adulta. Mariana, una de las últimas preguntas que tenemos o que tengo hoy para ti es ¿Cuál es ese consejo entonces? Con toda esta información tan alarmante, seis años, cuatro años, cinco años, ya pueden comenzar a existir estos pensamientos de no querer existir como tú bien lo mencionabas. ¿Cuál es el consejo entonces para esos padres que quizás están aterrados porque no hay otra palabra? Tienen hijos, tienen chamos, adolescentes y están aterrados por todo lo que está ocurriendo en el mundo y más allá de eso en las redes sociales. ¿Cuál es ese consejo que tú les das hoy como especialista además? Bueno, las redes sociales van avanzando a la velocidad de la luz, van muy rápido y nuestro proceso cognitivo no va tan rápido como ese proceso. Incluso hay adultos que les cuesta entender aplicaciones que manejan los niños. Totalmente. No quiere decir que los niños tengan mayor recursos para entender que los adultos, solo que ellos están más expuestos a esos estímulos y por ende el cerebro busca responder y aprender. Ajuro aprende. Entonces lo que tenemos que hacer es, si nuestros pequeños van a tener uso de tecnología y redes sociales, primero colocar normas y reglas de uso. Tenemos que involucrarnos también. Si mi hijo tiene una aplicación específica, yo debo como representante saber usar esa aplicación. No puede haber una aplicación que yo no conozca porque es fácil que me diga cualquier cosa y yo diga, ok, ¿qué pasaba con este caso? Le decía, estoy chateando con una inteligencia artificial. La mamá siempre lo supo, pero jamás supo lo vulnerable. La magnitud. La magnitud de lo que podía suceder en esta aplicación. Entonces toda aplicación que tenga su hijo o su hija dentro del teléfono, mamá y papá deberían también tenerla y hacer uso de ella por lo menos para conocer cómo funciona y qué situación puede suceder. Porque hay ciberacosos, están propensos a muchos daños y hay que evitar que nuestros pequeños tengan patologías clínicas por estímulos o porque no hay filtros en las redes sociales y solo yo usando las redes voy a poder saber hasta qué punto lo pueden usar. Si es conveniente o no es conveniente. Entonces vamos a involucrarnos más con nuestros pequeños, mayor comunicación, normas y reglas y mientras menos temprana edad tengan teléfono, mejor. Mientras a menos temprana edad tengan tecnología, mejor. No le tengamos miedo a eso porque queremos seguir al ritmo de la sociedad y eso nos está perjudicando. ¿Y qué hay entonces con los papás que sí le tienen miedo a las redes sociales? Ya está para finalizar. ¿Qué hay con esos papás? ¿Cuál es el consejo para esos papás que sí le tienen terror a las redes sociales y le dicen no, no vas a tener teléfono hasta los 16? Pero resulta que en el mundo, en el mundo exterior, sí hay teléfonos y quizás esto sería perjudicial para el chamo porque quizás lo usa escondidas, lo sabemos. Así es. Dependiendo de la madurez del niño vamos a hacer uso del teléfono. Es decir, mientras más madurezme tú me reflejes, más oportunidades de tiempo vas a tener de hacer uso del teléfono móvil o de las aplicaciones o videojuegos que tú utilices. Entonces el niño, nosotros como padres tenemos la capacidad y si nos cuesta identificar el grado de madurez de nuestros pequeños, para eso están los especialistas en el área de psicología. Entonces si yo no sé hasta qué punto, vamos al psicólogo, el psicólogo hace una evaluación del hobby y dependiendo de la madurez del niño podemos hacer uso de las redes sociales de manera saludable porque tiene muchísimo beneficio, pero sin que nuestros pequeños estén en riesgo. Mariana Cumar estuvo con nosotros, licenciada de psicología, mención clínica, muchísimas gracias Mariana por compartir tus conocimientos no solo con nosotros sino con todo el mundo digital que yo estoy segura y está conectado a través de nuestras plataformas digitales informándose y nutriéndose de toda tu información. Muchísimas gracias Mariana. A ti María, gracias a ti y gracias a todo el canal por recibirme con tanto cariño. Tus redes sociales por supuesto porque este es un espacio viral. Así es, me gusta. Pueden seguirme a través de las redes sociales arroba psicosaludmc y por allí estamos en comunicación. Hoy abordamos el tema de la adicción de los niños, niñas y adolescentes a las redes sociales, un tema muy importante. Como conclusión, papá, mamá allá en casita, involúcrese con el teléfono celular, con las plataformas 2.0, con las redes sociales, muy importante. Atención en casa. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, muchísimas gracias por interactuar con nosotros. Por supuesto en pantalla están todas nuestras redes sociales para que sigan interactuando con nosotros y enviándonos también esos temas que quizás les gustaría que abordáramos en nuestra, en esta nueva faceta de Es Viral. En arroba María Guarapana los estoy leyendo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.